Juan de seis años de edad y Sebastián de nueve viven hoy una misma esperanza y alegría al poder tener por fin una silla de ruedas para movilizarse y mejorar sus condiciones de vida. Hoy sus familiares agradecen al programa de atención primaria en salud por este regalo que les ayudará a mejorar su calidad de vida. Una felicidad que gracias al programa APS por regalarme esta silla porque en verdad lo necesitaba. Estoy feliz y le doy un agradecimiento a todos y gracias también a Dios porque realmente estoy feliz, feliz porque lo necesitaba mucho. Le doy muchísimas gracias porque estaba mala, estaba necesitando, lo cargaba en un coche, pero ahorita sí lo voy a poder andar para donde yo pueda llevármelo. Para la Secretaría de Salud y la APS es una profunda satisfacción poder llevar esta alegría a los hogares de estos dos niños que nacieron con discapacidad. Y también miramos estos casos como el de Sebastián, donde hay niños y adultos también que necesitan, tienen discapacidad motora y necesitan estas ayudas de sillas de ruedas. Nosotros diligenciamos todo a través de la intersectorialidad con la Secretaría Local de Salud y podemos hacer efectivamente estos aportes a la comunidad que mucho la necesita. El programa consiste en adelantar un censo en las diferentes comunas de Barranca Bermeja y conocer las deficiencias en salud de muchos barranqueños y llevar atención prioritaria. Nosotros visitamos los barrios casa a casa, hacemos unas encuestas de salud y dependiendo de las alertas que encontremos ahí, vamos dando solución a la problemática en salud. Llevamos un equipo interdisciplinario donde van médicos, nutricionistas, higienistas orales, psicólogos y en fin, un equipo bastante nutrido. En el momento en que hacemos la encuesta, hacemos atención inmediata de acuerdo al profesional que requiera la familia. En estos momentos el censo se adelanta en las comunas 7 y 6 de Barranca Bermeja, por lo que piden el apoyo de presidentes de Junta de Acción Comunal para seguir llevando alegría a hogares como el de Juan y Sebastián.